Rosario Nuevo rito Que linda está mi ciudad Y yo que falté mucho tiempo Cuando te pude a llorar Como olvidarte de la florida La costanera Tus avenidas Del bello parque Independencia De aquellos años De mi inocencia Tengo recuerdos Buenos amigos Del viejo barrio Donde nacido A vos Rosario De Santa Fe Te quiero mucho No te olvides Como olvidarte Tu cielo Tus calles Novia de mis recuerdos Rosario, Rosario Rosario de mi Argentina Tienes todo lo que sueño Y tienes tango en cada esquina Y tienes tango en cada esquina Como olvidarte de la florida La costanera Tus avenidas Del bello parque Independencia De aquellos años De aquellos años De mi inocencia Tengo recuerdos Buenos amigos Del viejo barrio Donde nacido A vos Rosario Rosario de Santa Fe Te quiero mucho Y no te olvides No te olvides No te olvides ¡Gracias! No te olvides Gracias.